...autoridades políticas, autoridades eclesiásticas, autoridades militares. Primero, que es un orgullo para Puno que hoy día el mundo entero a través de la UNESCO reconozca a las festividades de la Mamacha de la Candelaria como que ha trascendido a Puno y pertenece a todo el planeta, pero que nace en Puno. Aymaras y Quechua, unidos de la mano sin pelearse con sus autoridades, han logrado este esfuerzo enorme que pone a Puno en la comunidad internacional, lo pone como un nombre de orgullo. Cuando he estado con el Papa en el Vaticano, hemos hablado sobre la religiosidad enorme que tiene el Perú y particularmente Puno. Es decir, hoy día nos une una religiosidad. Y es el esfuerzo de los artesanos y artesanas, de esos puneños que salen cada día a defender a nuestras costumbres, mezclar nuestros bailes y nuestra cultura tradicional con la religiosidad. Es un esfuerzo de sincretismo que se ha venido haciendo. Pero no solamente es el tema de Puno danza, sino que Puno avanza. Hace poco hicimos un consejo de ministros descentralizados y hemos comprometido más de 4.500 millones de soles para Puno. Aparte de lo que es el presupuesto del gobierno regional y los alcaldes, son 4.500 millones de soles que están yendo a Puno. Dentro de esa plata, hemos logrado, gracias a la mamacha de la Candelaria, unir alcaldes, unir autoridades y poder hoy día decir que a partir de marzo tiene la viabilidad el proyecto de las plantas de tratamiento de agua para Puno, para salvaguardar nuestro lago Titicaca. ¿Cuántos años han esperado eso? ¿Cuántos gobiernos han pasado y les han dicho que les vamos a poner su planta de tratamiento? Aquí mismo, al presidente regional saliente le dije pon de una vez el estudio técnico y yo pongo la plata. Y se comprometió a hacerlo. Hasta ahora estoy esperando. La ley de descentralización, la ley de regionalización no me permite a mí entrar directamente si no tengo el visto bueno del presidente regional y los alcaldes. Esta planta de tratamiento estamos financiando, cofinanciando por 450 millones de dólares. Son más de mil millones de soles solamente para limpiar el lago Titicaca y es un conjunto de plantas. Son aproximadamente seis. Pero para lograr eso, hemos tenido que trabajar con el presidente regional y sus alcaldes porque cada uno quiere hacer lo suyo. Y no se unen. La mamacha de la candelaria los ha iluminado y los ha unido. Y hoy día sí es posible trabajar la planta de tratamiento de agua que, como digo, en marzo, señor presidente regional, me tienen que dar la habilidad. Porque eso está aquí en la región. Y tenemos que trabajar juntos. Yo sé que él es una autoridad nueva. Pero tiene que ponerse las pilas ahorita porque si no, vamos a pasar a junio y julio. La plata está. El problema es que necesito el expediente porque yo no voy a soltar ni un sol mientras no vea el expediente técnico porque esa plata es de todos nosotros. Si fuera mi plata no hay problema. Pero como es de todos los puneños, no puedo malgastar la plata. La autopista de Puno Juliaca está también presupuestada. Tenemos la plata. Y se tienen que levantar las observaciones que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al gobierno regional. Porque justamente está la autopista pero la entrada es una sola vía. ¿Y cómo va a ser eso entonces? Se va a formar un embotellamiento. Cuando hacemos las cosas tiene que hacerse bien. Si no, estamos engañando a la gente. Y no estamos acá para engañar a nadie. Si no, para trabajar juntos. Que la mamacha de la Candelaria nos ilumine y resolvamos estas observaciones para que pronto, este año mismo, empiece la construcción de esa doble pista. De esa autopista que una Juliaca Puno. Su hospital también está financiado. Son más de 200 millones de soles. Pero necesito el expediente técnico gobierno regional. Y si no, que me lo den a mí y nosotros mandamos, como está acá Aníbal, nuestro Ministro de Salud. Me dan a mí la obra y yo les hago el expediente técnico y les construyo su hospital. Porque la gente necesita o no necesita un hospital. Entonces pongámonos de acuerdo y delante de la mamacha de la Candelaria asumamos ese compromiso para que tenga su hospital. Y así son las obras que vamos trabajando. El Fondo de Inclusión Social Energético. El famoso gas barato. Sí, es un tema pendiente. Pero hemos avanzado. Porque hoy día hay un millón de peruanos y peruanas que tienen el FICE. Y solamente en Puno hay 135 mil familias que tienen un subsidio cruzado de 16 soles para cada balón de gas. Todavía falta expandirlo. Pero es un trabajo complejo que ha empezado con la recuperación del lote 88 para el Perú. Que antes no estaba para el Perú. Lo hemos recuperado. Construimos gasoductos y va a haber un ramal para Puno. Va a haber un ramal del gasoducto para Juliaca Puno porque el gasoducto tiene que llegar al altiplano. Tiene que llegar a todos. Eso es lo que estamos haciendo. Así que si no beben mucho por Puno es porque estoy trabajando por Puno desde Lima también. Porque recibo a sus alcaldes y a sus autoridades. Pero en cualquier momento les voy a volver a caer nuevamente para ver que estas obras emblemáticas y estratégicas se construyan. La inclusión social es un tema fundamental para Puno y para el Perú. Este gobierno ofreció inclusión social y lo estamos haciendo. Antes de este gobierno no había pensión 65 para los adultos mayores. Hoy día ya lo tienen y vamos a seguir expandiéndolos. Medio millón de adultos mayores de 65 años tienen su pensión 65. Cuando llegamos al gobierno los jóvenes que no tenían plata pero querían estudiar ¿cómo hacían? No podían estudiar y terminaban de mototaxistas vendiendo caramelos. Hoy día les damos beca 18 les damos beca presidente de la república y tenemos 32 mil jóvenes 1.600 puneños jóvenes puneños y puneñas que están siendo solventados sus estudios universitarios tecnológicos y en el extranjero a cargo de este programa. Antes de este gobierno no había la alimentación en las escuelas públicas todo el año. Lo que había era PRONA. Hoy día tenemos Jalihuarma más de 3.2 millones de raciones diarias en las escuelas diarias en todo el Perú para las escuelas primarias. Esos son instrumentos de inclusión social. Antes de este gobierno no había cuna más y dónde dejábamos a nuestras criaturas. Hoy día les damos cuna más no solamente para asegurar a nuestras criaturas sino también para permitir que la mujer puneña madre soltera pueda salir a trabajar y buscársela sabiendo que la seguridad de sus hijos está garantizada en cuna más. Si los alcaldes me dan un terreno saneado yo les pongo cuna más también a costo del Estado a costo del gobierno central. Ojo alcaldes les estoy ofreciendo más cuna más y les voy a ofrecer doblar lo que es la cuota de beca 18 para este año porque necesitamos más jóvenes educados solo la educación va a permitir romper con la pobreza solo la educación yo y Nadine venimos de provincias de distritos y hemos aprendido que la educación es lo que puede romper la pobreza todavía tengo familia en Hoyolo en Ayacucho pero con la educación hemos logrado avanzar es por esto que me da gusto venir a Puno y decirles no nos hemos olvidado tenemos proyectos de puentes hemos traído el proyecto ProRegión a Puno unas cuantas regiones del Perú se han beneficiado con ProRegión Puno Cusco San Martín tres regiones a las cuales el gobierno central está pagando las carreteras que conectan las provincias eso en realidad corresponde al gobierno regional pero al final la plata sale del Estado y por lo tanto una manera de decirle al pueblo que lo queremos y lo respetamos es construyéndole sus carreteras y haciendo el mantenimiento de estas carreteras hace poco por ejemplo inauguré una carretera en la selva pero el gobierno regional no hizo el mantenimiento así que ahora se ha deteriorado hoy día tenemos una carretera en Puno que también se ha deteriorado pero falta que se haga el convenio con el gobierno regional para asumir el mantenimiento nosotros a partir del marzo estaríamos en condiciones de intervenir en esa carretera y darle el mantenimiento pero es así es así poco a poco vamos avanzando poco a poco se va construyendo el Perú el imperio incaico no se construyó de la noche a la mañana tuvieron que salir Mancocapa y Mamaoglio de nuestro lago y construir una nación una nación hermana pluricultural multilingüe multiétnica y que ha logrado consolidar hoy día una patria donde hay espacio para todos y hay espacio para todas cantamos el himno nacional y decimos somos libres el problema ya no es la libertad el tema que tenemos que luchar hoy día es la igualdad y tenemos que reducir las brechas de la desigualdad es por esto que avanzamos en el tema de la inclusión social cada día este presidente está viajando por todo el Perú ayer hemos estado en Huancabelica anteayer en la libertad tras anteayer en Cajamarca y seguimos avanzando porque no se puede gobernar el Perú desde un escritorio tenemos que trabajar caminando en el Perú y este gobierno no tiene soroche no tiene ningún problema en subir al altiplano a nosotros no nos da soroche y no somos ociosos seguimos trabajando por el país por la gente más pobre por los humildes por ellos vamos a seguir trabajando con Nadine de la mano y con todo nuestro gobierno y que la mamacha de la Candelaria nos ilumine a todos los peruanos muchas gracias a todos ustedes que viva Puno Hayaya Puno Hayaya Perú que viva el Perú muchas gracias